A ver qué objetos tengo aquí y qué cosas faltaban por hacer. A ver, tengo el botón. Lo nuevo es la cuerda, la mecha, pero la mecha ya sé de dónde va, el chicle, el botón y el herbicida. El herbicida no tengo ni idea de dónde va. Un chicle. ¿Este chicle de qué era? Era un chicle de... A ver, lo saqué de aquí. Máquina expendedora de chicle, no dice de qué... ¿De zarzabarrilla era? No me acuerdo. No me acuerdo de qué era, pero... Vale, vamos a probar una cosa. Vamos a probar una cosa. Si este chicle... Es de algo con alcohol... Podemos usarlo... Aquí en el alcoholímetro que está aquí. A ver. Vale, vamos a probar. Ni te acercas. Vamos a mascar el chicle. Creo que el chicle era de alguna bebida alcohólica. Ahí está. Ha sonado. Vaya, el premio gordo. Aquí tienes. ¿Qué me ha dado? Un trozo de ídolo roto. No es estupendo. ¡Ah! Este es el mini ídolo. El mini tótem. Que me hace falta para hablar con el tótem gigante. Vale. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más? Tengo un botón. Un momento. Este botón no será... Este tío lleva un botón, pero por detrás tiene uno roto. Aquí, lo del semplicio limpieza. Cuando subimos arriba, está de espaldas. Ahí está. Tiene un botón roto. Y además le dice que ¿por qué tengo que ver yo eso? Exacto. Dale el botón. Gracias. Aunque no sé para qué podría usarlo. ¿Cómo que no? Bueno, de todas formas, toma esta rica receta de ensalada serbia. Ensalada serbia. Fácil de preparar, dice. ¿La abuela? No sé, es la única que se me ocurre que puede hacer alguna receta. No. Es algún tipo de receta serbia. Espérate. Nikola Tesla es serbio. Y decía... Ah, claro. Cuando estaba... Cuando mirábamos el cuadro, decía que era su madre que preparaba no sé qué... Un plato que a él le gustaba mucho. Va a ser esto. A que la receta esta es justamente la que él va buscando. Ya verás. Aquí, el cuadro este. Lo que más echo de menos es la comida tradicional serbia que preparaba mi abuelita. Va a ser esto. Hey, barman. Una receta de mi país. Justo la que mi abuelita preparaba para mí. Justamente. Qué casualidad. Te lo cambio por este jugoso pepinillo. ¿Quieres? Vale. Qué remedio. Pepinillo. Es un pepinillo en vinagre. Vale. Esto no será lo que va buscando el vendedor de tacos. Porque él iba buscando algún... Algo nuevo para sus tacos. Algún ingrediente especial. Y es lo único que se me ocurre. ¡Vamos! 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 Sí. Un pepinillo. Podría ponérselo a los tacos. Pero creo que... Este me lo voy a comer yo solo. Toma. Este regaló un llavero de promoción de feria. A ver. ¿Un llavero de qué? Una piñata. Es un llavero con forma de piñata en miniatura. Parece muy útil para guardar las llaves de casa o de la diligencia. Ahí estamos. Vamos a la diligencia. Vamos a la diligencia. A ver si se lo damos a Mary. A ver si lo quiere. A ver si lo quiere. Muele en miniatura. No sé a quién le puedo dar. ¿Algún vaquero? No sé. A la gente que está aquí dentro. Aquí dentro hay gente. Pero nunca me han dicho nada. Ves. Dejamos en paz. Dice que pasa de nosotros. Lo mismo de antes. No nos enfiamos de nadie. Ah, bueno. Esto es distinto. Parece que vamos a estar aquí un rato más. ¿Podría llevarle su regalo de cumpleaños a mi sobrino? Por supuesto. Vale. Timmy. ¿Quién es Timmy? Que no te he dicho dónde vive. No pasa nada. Ya lo averiguaré. Que este no quiere. Este no se lo va a dar a nadie. Vamos a abrirlo. A ver si se puede. Es para el pequeño Timmy. No debería abrirlo. Pero no me puedo resistir. Dinamita. ¿En serio? ¿Qué gamberrete debe ser este pequeño Timmy? Ah. Este es el otro cartucho de Dinamita. Que me hacía falta aquí. ¿Qué? Decía que necesitaba dos. Pues ya está. Este es el otro cartucho. Y también tengo la mecha que la compré. ¿Dónde está la mecha? Aquí. Vale. Ahora hay que saber cómo encender la mecha. Tengo. Desde hace tiempo ya que tengo esto. Que es el interruptor de Dinamita. Pero está roto. ¿De verdad me estás pidiendo que huele un desprendimiento con un florero? Es un interruptor para hacer explotar cartucho de Dinamita convertido en florero. Está roto, dice. Está roto. No sé. Voy a ir a hablar con el indio que está aquí. Que ya tengo... Bueno. Tengo un trozo de tótem. Un trozo de ídolo indio. No sé si... Si me dará el segundo trozo. Me dirá algo, no lo sé. Es un trozo de mini tótem. Encuéntralo otro trozo y arréglalo si no quieres que la mala suerte te persiga para siempre. Pues nada. No me dice nada. No me dice nada. Y esto es lo mismo, ¿no? Nada. No tengo tiempo. Volverás y me traerás la cor... Ah, la corbata del hombre muerto. Espérate, espérate, espérate. Esto lo acabo de recoger. La corbata del hombre muerto. Sabía que me traerías la corbata del hombre muerto. Gracias. ¿Y ahora? Lupin, ¿qué tal? ¿Tienes la Dinamita para volar a la entrada de la mina? Sí, la tengo. La acabo de colocar. Volverás y me darás la moneda de los dioses. Vale. Necesitamos una moneda. Y le he puesto... A la Dinamita ya le he puesto también la mecha. Me falta hacerla explotar. Vale, a ver qué tengo. Tengo este llavero. Que hay que dárselo a alguien. Que hay que dárselo a alguien. He ido intercambiando objetos. Así que seguro que ese llavero va para alguien. Y para alguien que todavía no le he dado nada, claro. ¿El vaquero? ¿El vaquero? No, el vaquero no es. Lo único que se me ocurre es ir uno por uno. No sé. Uno por uno, a ver. Ah, la de las pistolas. Ya verás. La de la tienda quería miniaturas, ¿no? Le vendría bien el llavero. La de la tienda quería miniaturas. Ah, pues no me acuerdo de eso. Bueno, voy a probar eso. Y si ella lo quiere, pues... Ya que estoy aquí, pruebo esto. Y si no, voy a lo que tú dices, la de la tienda. Esta no. Pues venga, vamos a la tienda. Vamos a la tienda, venga. Eh, sí, va a ser, sí. Sí, correcto. Un llavero con forma de espuela. Y con poco uso. Te lo puedo cambiar por un bastón de caramelo. Pero también con poco uso, qué asco. Venga, vale. Me encanta el bastón de caramelo. Eh, el sheriff... Vale, esto es lo de siempre. El sheriff me decía que quería algo dulce. Vamos a probar a ver si el sheriff... No. Si pudiera ser otro tipo de dulce, este se derretiría antes de poder comérmelo. Vale, quiere otro tipo de dulce distinto. ¿Quién podemos darle dulce? ¿A la abuela? Al de la estación, que había dejado de fumar. El de la estación decía, he dejado de fumar y me van los dulces. Algo así decía. ¿Quieres este bastón de caramelo? Sí, bastón de caramelo, claro. Con esto, seguro que dejo de fumar. Llévate mi tabaco de máscara. Vale, este sí me lo sé. Es verdad, ya me acuerdo. Este sí es el vaquero. El vaquero me decía siempre, si tienes tabaco de máscara, tráeme un poco. Vamos allá. Por fin. Necesitaba ya una buena lata de tabaco de máscara. Toma, te doy este disco de cobre a cambio. Esta es, creo que es una moneda antigua. Esta es la moneda que me está pidiendo. Siempre quise tener mi propio disco de cobre pequeño e insulso. Esta es la moneda que me acaba de pedir el indio que está aquí. A ver lo que me da. O me pide otra cosa, no sé. Sabía que me traerías la moneda de los dioses. Gracias. Aquí tienes un amuleto. Llévalo siempre, te protegerá. Amuleto indio. Un amuleto indio que nos dio águilo a calva. Vale. ¿A quién le puedo dar al amuleto? Lo más cercano sería dárselo a la hechicera. Es lo más... Sí. Es que es lo único que se me ocurre. Relacionado con la magia. Sí. Es justo lo que necesitaba. Toma esta pluma india. Tiene poderes mágicos. Qué chulo. Qué poderes. Por ejemplo, el extraordinario poder de las cosquillas. No sé por qué, pero creo que me acabo de estimar. Plumas. Plumas. ¿A quién le puedo dar una pluma? A ver. Es una pluma. Quedaría genial en un sombrero. Vale. Ya está. Ya me lo está diciendo. Ya me lo está diciendo todo. Oye. Qué maravilla de pluma. Quedaría genial en uno de mis sombreros. Toma. Te la cambio por esta maravillosa punta de flecha india. Pensaba usarla como adorno de sombrero. Pero creo que es más de tu estilo. Qué raro. Estaba seguro de que estaba por aquí. Dime que no lo has perdido. Ahí estamos. Cómo mola. Parece una punta de flecha india de coleccionista. Seguro que le encantaría a alguien experto en armas. Vale. Ya me lo está diciendo también. Esta sí es. Aquí estamos. Jenny. Esta punta de flecha quedará genial en mi colección Oye, acabo de terminar esta novela ¿Me la cambias por la punta de flecha? ¿Una novela? Esto está hecho Una novela Podría ser... La de la que estudiaba... No sé, la del telégrafo De todas formas, cada vez queda menos gente que darle objetos Así que, si no es la del telégrafo, se lo daré aquí a Manny La del telégrafo se llamaba Susan Si no es Susan la que quiere la novela, se la daré a Manny Por si acaso, ya que estoy aquí Interesante, ¿hay alguna forma de conseguir...? No, esto no es Pues no, Susan no es Ah ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si yo quiero ir por la ventana Una novela que no he leído Vale, haz aquí Creo que tengo algo para ti Por aquí para cambiártelo ¿Te interesa este tornillo? Ah Es de una medida muy rara Ya sé dónde va el tornillo Ya sé dónde va el tornillo El vendedor que vendía abrelata decía que su abrelata estaba roto Y que estaba roto un tornillo muy especial Que era muy raro y tal cual Va a ser el mismo tornillo Vale Este tornillo va a ir aquí Puede que este tornillo me sirva para reparar mi abrelata de muestra No sé si te lo puedo cambiar por algo Déjame ver ¿Qué tal estas semillas de orquídea? Vale Vale Ya sé dónde van las semillas Ya sé dónde van las semillas Al loco de las escopetas Aquí Al que decía que plantaba flores para hacerse perfume Oh orquídeas Igual no eres tan malo como pensaba Toma te regalo un frasco de mi perfume Vale ¿Y ahora el perfume qué? Perfume Es casi todo alcohol Claro Esto me hubiera venido bien Si hubiera sido para hacerlo del alcoholímetro Es casi todo alcohol No sé si se lo tendré que dar a alguien A la abuela no le he dado nada todavía Por probar Pero no creo, ¿no? Pero bueno Nunca se sabe No ¿Quién me queda por regalarle algo? Por intercambiar algo Sí, yo lo leí A ver Voy a ir a un sitio que no haya Se lo voy a dar a Susan El perfume Pero ya lo leí Y no dice nada específico Me dice que es un perfume nada más Que es casi todo alcohol A no ser que se lo dé a alguien Que le guste el alcohol No Se lo voy a intentar dar a Susan A ver Aunque no creo Yo creo que tiene que ver Con lo que dice del alcohol Pero O A ver No No es ella A ver ¿Quién decía? El barman Pero el barman Ya le di la receta de No debería ser el barman Ya le di la receta de O el del alcoholímetro También le he dado algo A no ser que tenga que darle dos cosas Bueno, puede ser Puede ser que sea el del alcoholímetro Porque él no me ha dado nada Lo he ganado yo Puede Sí Puede que sea el del alcoholímetro Este no Va a ser el del alcoholímetro Ya verás Aunque Ya te digo que Claro Pero yo lo gané Lo gané El llavero lo gané No me lo dio él No intercambiamos nada realmente Si Va a ser este Pero si esto es casi todo alcohol Y del mejor que he visto No puedo pagarte por ello Pero te puedo dar un premio de los buenos ¿Quieres esta armónica? Siempre quise tener una Pues esta es de suerte La armónica Va para Aquí Va para este Para Larry Que decía que quería un instrumento musical Que sonara Más a metal Va a ser para él Una armónica La del ruido que voy a hacer con este trasto Incluso podría ganarme algunas monedas tocando Te doy una chocolatina Vale Chocolatina Me va a decir lo mismo el El sheriff Que se va a derretir Pero por probar No Este no es Que se derretiría Tiene que comérmelo Vale Falta alguien Falta alguien Esto ya está La vieja No tendría sentido Pero bueno Quien sabe Me la comería de un mordisco Quien me falta Quien me falta Este ya está Este ya está De aquí Están todos Menos El cura El cura Ya verás Toma Esta galletita de jengibre Que amo De tu Chocolatina Esto Si que le pega A la abuela Le ha dado algo el cura Si El chocolate Y El muñeco de jengibre Le pega más A la abuelita Pero pues no Pues entonces Otra vez A probar Con el Con el sheriff Este no se le derrite Al sheriff Así que Si Un muñeco de jengibre Me hará mucha compañía Ahora que estoy tan solo Aquí escondido Incluso me lo puedo comer Si tengo mucha hambre Te vas a comer al muñequito Que te hace compañía Solo si tengo hambre Toma Te regalo mi cacahuete Un cacahuete Bueno ya que estoy aquí No Esto no Un cacahuete Un cacahuete Quien me falta Me falta Aquí me faltaría O la abuelita sorda O el enterrador Vale vamos a probar Ay eso no Si Gracias A mi pajarito Le encantan los cacahuetes Toma Te regalo este Abre cartas Esto si puede ser Para Susan Que ya no me hace falta Ahora tengo mi call 45 Escondido de bajón Y me mantitan Una brincante Con la empuñaruda de naca Bien Creo que esto si podría ser Para Susan Que está siempre con papeleo Además es la La que trabaja en telégrafo Tendría sentido Me quedaría El enterrador Y la otra abuelita La que no está sorda Y no sé si alguno más Si Que maravilla de haber cartas Gracias Llévate un lápiz De oficina de correos Y telégrafo Un lápiz Un lápiz Pues nada Probar con No sé Con el enterrador Y si no Con la Bueno con lo que me quede Probar con lo que me quede Si no es el enterrador Tiene que ser la abuelita Mejor no O el abuelita A probar Es que no Creo que ya no me queda Nadie más O el del globo O el del globo Anda aquí No te pega mucho Lo he practicado En muchos años Sorprendente Lo cierto es que tengo aquí Estos calzones De El quebrantahuesos De Jalisco Que ya lo hemos visto Es el luchador Aquí está la respuesta Ganó 37 combates Seguidos con ellos Se los dejo olvidados aquí Podría devolvérselos Claro Vale Pues ya está Pensaba que eran calzones De lucha No esto Al menos podría haberlos lavado Ya sé Esta es la respuesta Para entrar en Lo que yo creo Que es una partida De póker Ilegal Por eso hace falta Una Una contraseña Luego le devuelvo Los calzones Al luchador Esto da igual Es verdad Puedes pasar Bien Bien Llevo desde el principio Del juego Así Silencio Esta partida Es muy importante Es casi una guerra ¿Puedo jugar? ¿Jugar a la guerra? Ja No durarías Ni cinco minutos Soy un tipo Bastante duro ¿Alguna vez Te has cegado Tanto el sol En el campo De batalla Que has cabalgado Con tus propios Hombres directos Hacia un precipicio? ¿Alguna vez Has asaltado Un fuerte en solitario Por la noche Masacrando Todos los soldados Que dormían allí Y luego te has dado cuenta Y luego te has dado cuenta De que te habías Educado De objetivo Y que Y te habías cargado A un regimiento entero De tu propio ejército Pues Sí Que mata ¿Sí? ¿Y en qué batallas Has luchado? ¿Y dónde están Tus cicatrices? Nada Interruptor No Oye Enciende la luz Otra vez Estamos discutiendo Importantes asuntos Políticos aquí Y jugando al póker Vale Voy a Voy a gastar Todos los Todos los diálogos ¿Quién gana? Yo Yo Tú No ganas Ni una batalla Ni una partida de póker Parece que estos dos Están bastante nerviosos Cualquier cosa Aquí estamos Cualquier cosa Podías hacerle saltar Y provocar otra guerra Ahora es cuando Hay que apagar La luz Oye Enciende la luz otra vez Estamos discutiendo Y cuantan Tantos asuntos políticos Aquí Y jugando al póker Pues no Pues no Y si le doy La carta Porque lo único Que me suena a póker Es esta carta Esto es tuyo No sé de qué me hablas No reconozco esta carta Te estaré vigilando Te estaré vigilando de cerca Y si se la doy al otro Esto es tuyo No sé de qué me hablas Pues... No sé ¿Pretendes hacer trampas otra vez? A mí nadie me llama tramposo Esta vez no te dejaré ganar Vas a morder el polvo ¡Bam! Ahora se matan No sé si esto de apagar la luz Ha sido muy buena idea Será mejor que vuelva a encenderla Y ya está Vaya lío He organizado sin querer Será mejor que me vaya cuanto antes La pistola Ya tengo una pistola Creo que ellos ya no la van a necesitar Y es un buen arma Ya tengo la pistola Bien Ahora puedo ir A Jenny Y que me enseñe a disparar Ay, los calzoncillos Se me había olvidado Vamos a dárselo Qué asco Eh, quebrantahuesos Tengo algo para ti Ay De nada Espero que los laves Antes de poder ir a ponérselos Pues sí Vale Ya le he devuelto los calzoncillos No me ha dado nada Así que A lo mejor no tiene que darme nada Realmente Qué más me queda Enseñarme a disparar Ah, y abrir el Y abrir la mina Es lo que me queda Y ya está, ¿no? Vaya Tienes una pistola De cañón largo Intentas compensar algo Ala Muy graciosa Parece un buen arma ¿Me enseñarías a disparar bien? No No siento que el poder De los espíritus esté contigo Me da miedo Que te hagas daño Vale Vale Necesito primero Sí Necesito primero El El amuleto Creo que hay que arreglar El interruptor De la dinamita ¿Manny me lo podrá arreglar? No sé si esto lo he probado No Él no lo va a arreglar Convertido en florero Convertido en florero Lo que le falta Lo que le falta Es la palanca Que va arriba Ey, ¿qué ha pasado? ¿Lo ha hecho? Ah, ya está Ahora está arreglado Vale, vale, vale Pues entonces voy a... Voy a abrir la mina Creo Espero Hagamos unos fuegos artificiales Pues sí, va a ser así Wow, vaya espectáculo Tengo un generador Parece un generador Y no va a entrar Porque no hay luz Está oscurillo No es que me dé miedo La oscuridad, ¿eh? Es que no quiero tropezar Con algo El herbicida no va aquí, ¿no? El agua no tiene sentido El agua no tiene ningún sentido Necesito No sé Gasolina no puede ser No hemos visto nada Que tenga que ver con gasolina ¿Y alcohol? Algo relacionado con el alcohol Todavía tengo monedas Vale Vale, voy a probar Zarzaparrilla Sí ¿Qué casualidad? Un contenedor de reciclaje Justo ahí mismo Dejaré ahí mi lata vacía Al fin y al cabo No está reñido ser un forajido Con el respeto al medio ambiente ¿No? Y lo enciendo Ya tengo luz Ay, acabo de ver Uf Acabo de ver Otra de las estrellas Bombo Ya esta es otra De los líos estos En los juegos Me he perdido entonces Ah, mira Vale Me decía Sí Me decía Que se habían perdido Unos turistas Y que habían muerto Esto será El fantasma De los turistas muertos Hola ¿Ha visto al guía De la excursión por aquí? Me he perdido Y estoy esperando Que vuelva a buscarme Claro Me envían Me envían el guía Estupendo ¿Podemos volver al hotel ya? Me temo que vas a tener Que esperar un poco más Llevo esperando aquí Una eternidad Supongo que podré esperar Un poquito más Pues nada No me dice nada Tengo malas noticias Me he perdido La sesión de Aqua Gym Algo así ¿Cómo puedo decirte esto De forma suave? ¿Ves ese montón De huesos ahí? Sí Aparecieron ahí De repente un día Curiosamente A partir de entonces No he vuelto A tener hambre Ni sed Ni cansancio Supongo Exacto Creo que esos huesos Son mágicos Sí Eso es exactamente Lo que quería decir Los huesos Son unos huesos Manchados de ectoplasma ¿Qué será esto? Manchados de ectoplasma No pienso tocar El ectoplasma Con las manos ¿Con el trapo? No No La manta tampoco ¿Qué más tengo por aquí? La cuchara Está bien Recojamos un poco De ectoplasma Bien 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 Eh Esos huesos son míos Solo quería limpiarlos Un poco Tenía una cosa Pegajosa encima Esa cosa gotea Ahí de vez en cuando Sobre todo Cuando me acerco a ellos Es muy raro Gracias por limpiarlo Oye Avisa si vea Por ahí Al guía de mi excursión ¿Vale? Claro Bueno Pues acabamos de recoger Moco de fantasma Con un sofisticado dispositivo De captura de ectoplasma Seguro que esta mañana Cuando te despertaste No pensaste que ibas a hacer esto hoy Pues para qué sirve el ectoplasma Pues No lo sé Aquí tenemos Otra de las estrellas ¿Cuántas quedan ya? Dos Cuatro Seis Yo creo que me he saltado alguna Vale De la mina La mina será eso Nada más ¿No? Pero es que ya no sé Dónde ir Cinco túneles Un momento Un momento Espera 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 El taco decía Uno Cuatro Tres Dos Y cinco Y son cinco puertas A ver Uno Cuatro Tres Dos Cinco Uno Cuatro Tres Dos Y cinco Supongo que estará en ese orden Y si no Lo pruebo en el otro orden Ah es aquí Tengo un ascensor Y una cerradura Necesitamos una llave Para llamar al ascensor Esta llave no puede ser ¿Dónde está la llave? Esta llave es la del baño La llave no encaja Pues nada Necesito la llave Necesito la llave ¿Y qué me queda por hacer? Esto no lo he usado todavía La flauta El cartel Tampoco la he usado ¿Qué más me queda? Ah me queda Ahora que tengo una flauta Me queda Intentar conseguir La Aquí La partitura A ver Jimmy ¿No será la guardia de Badass? No me extrañaría Es el único sitio En su habitación Vale Voy ahora A ver Eres músico Esto No sé si esto lo he hecho todo Ah aquí sale la El de los tacos Trabajaba para él Ah por eso Lo de los números Escritos en los tacos No sé si he Gastado todas Las Las preguntas aquí Bueno Espera Espera Había algo Cuando yo intentaba cogerlo Está bastante triste Vamos a ir a Vale Aquí Lo único que tenemos La cama ya No la cama nada El orinal El reloj de cuco No funciona Las agujas no se mueven Yo tenía Yo tenía el reloj este Que también es de él Es de Badass Buena idea Voy a poner el reloj de cuco Con la misma aura Que el reloj de bolsillo Uff Uff Que complicado Uff Ahí está la llave Ah no Está complicado Ese es complicado Vale Tengo la llave Y La partitura ¿Cómo me llevo la partitura? Si ya no tengo trabajo Ve Yo creía que antes Me la iba a dar ¿Te interesa comprarme La partitura? No Bueno En realidad No creo que a nadie Le interese mucho Puedes quedártela Ah Vale Esa opción No la había probado Hasta ahora Pues ya tengo La partitura Pues Voy a ir al ascensor Voy a ir al ascensor A ver Tengo que recordar otra vez El orden Uno No sé La mala memoria Uno Cuatro Tres Dos Cinco No Vale Ya estamos aquí Y Supongo Que es la llave Del ascensor Porque si no Si 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 Abre de sésamo Aquí hay una estrella Bajar Tiene esta música El ascensor Y todo Vale No tenemos nada aquí Bueno Aquí hay otra estrella Y Enredadera Para esto sirve El herbicida Que no tenía ni idea De por dónde Había que usarlo Pero Está muy oscuro Y me da mucho miedo Eh Pero por qué te vas La lámpara Como enciendo la lámpara Fuego no No tengo Fuego no tengo Lo único Nuevo Que acabo de recoger Que podría usar Es el ectoplasma Dentro de la lámpara Sí Ay No sabía yo Que esta cosa pegajosa Iba a servirme Para algo Ahora sí Ahora va a usar El El herbicida El escondijo El escondijo De Vadas Chúpate esa He encontrado Tu guarida Y pronto Podré volver a ser El mejor forajido Del oeste Tenemos otra estrella Aquí Un cuadro De sí mismo Qué típico Nah No me interesan Los de varíos De Vadas Es su diario Pone Solo trabajo Y nada de juego Hacen a Bragg Un chico aburrido Espero que nadie Deje Un hacha cerca De Vadas Nunca Vale Está hablando De El Tomahawk Que nos están Contando antes Nos estaban diciendo Que había un Tomahawk Por ahí ¿Me puedo llevar el dinero? Sí Soy rico Chúpate esa A ver No puede la malicia Sí, sí, sí Creo que con un saco Tengo suficiente dinero Para toda mi vida Vale Solo nos deja Llevarnos un saco Puerta Pesa demasiado No puedo abrirla Empujando Un momento No he mirado esto La partitura ¿Qué es esto? Falta una R Ahí Hay un error De De escritura Apertura de la entrada Secreta de la cueva Ya está Partitura Vale Usamos El único instrumento Y que no lo he usado Es la flauta No sé qué canción tocar ¿Cómo que no? A ver Listo Ah, el otro trozo De ídolo Ya tengo el ídolo entero Ya puedo hablar Con el tótem A ver Buena idea Vamos a ver Que tengo por aquí Que puedo usar Para pegar esto El chicle El chicle ¿No? Este chicle Me valdría Sí Ha quedado pegajoso Pero creo que servirá Y luego tenemos Una caja Y nada más Una caja misteriosa ¿Qué maravillas Me aguardarán En su interior? Vamos a abrirla Está cerrada Con un extraño Mecanismo Ey, sube No quiero dejarme Mi dentadura aquí ¿Una patada? Ha sido una buena patada Pero no ha abierto La caja Pues lo único Que me queda Es ir a hablar Con el tótem Tendré que volver después Falta una llave O algo Siento que el espíritu De fuego está conmigo Probaré suerte ahora Ahora sí Bienvenido a la lidia Del espíritu del fuego Por favor Diga con voz clara El motivo de su consulta Eh... Me gustaría abrir La caja misteriosa Por supuesto Caja misteriosa Ha sido abierta Qué buen servicio ¿Desea algo más? Eh... Me gustaría mejorar Mi cobertura Me pregunto ¿Qué habré contratado? No tiene ni idea ¿Desea algo más? Eh... Quiero darme de baja En estos momentos Todos nuestros operadores Están ocupados Para eso no Para todo lo demás Sí Vale, ya está O sea que se supone Por favor Valore del 1 al 10 Nuestro servicio No tengo tiempo de encuesta Tengo que detener a Badass Y convertirme En el mejor forajido Del oeste Eh... Supongo Que ahora la... La caja estará abierta Vale, otra vez Tengo que... No, yo no me acuerdo De los números Eh... A ver Era 1... 1, 4, 3, 2, 5 Vale Otra vez la llave Vale Vale A ver si la caja Está abierta ahora Sí Uy, esto Aplauso Buenas tardes Y bienvenido A la caja misteriosa Estamos En un concurso Tenemos con nosotros A este apuesto joven Nuestro afortunado ganador De hoy Dime, ¿cómo te llamas muchacho? Los McLonegan Así me gusta Con entusiasmo Y dime joven ¿Qué premios coges? ¿Puedes llevarte Un maravilloso crucero Por el Mississippi Con todos los gastos pagados O puedes abrir nuestra... Caja misteriosa El crucero La caja Esto es muy bueno El público Y encima se lo está pensando Y todo, ¿eh? Para no meter la pata Por si acaso Voy a decir la caja El crucero es muy tentador Pero he venido a jugar La caja Y nuestro valiente concursante Elige la caja Sube y comprueba Qué maravilloso premio Has ganado esta tarde Ahí está el Tomahawk Ahí tenemos el Tomahawk Ya puedo sentir su poder Ahora En teoría Jenny Si me va A entrenar Porque ya lo tengo todo ¡Suscríbete! A ver ahora. Vaya, tienes una pistola de cañón largo. Lo mismo. ¿Me enseñas a disparar? Vale, parece que los espíritus están contigo. Ahora sí. Prepárate para convertirte en el mejor pistolero del oeste. Vale, está haciendo... Está disparando a las latas. Un buen rato y muchas latas derribadas después. Oye, creo que estoy preparado para enfrentarme a Badass. No, no lo estás. Pero he hecho unas pequeñas modificaciones en tu pistola. Es imposible que falle. Gracias. Vale, vamos a guardar. A ver si es... No sé si tendré que hacer algo más. Porque... McClonegan dice que está preparado, pero Jenny dice que no. Voy a probar. Ahora se supone... Vale, que tengo que... Que retar al duelo. A ver. De alguna manera. Pues resulta que ahora soy soy odante. Esto es nuevo. Esta parte es nueva. ¿Tú? ¡Ja! Si ni siquiera eres capaz de robar una alcaja fuerte. Y voy a recuperar este pueblo. ¿Con qué ejército? Yo solo. Te reto a un duelo. El pueblo ya es mío. No me interesa. ¿Eres un cobarde? ¿Crees que vas a provocarme así? No soy un niño. ¿Tienes miedo? Mira como tiemblo. ¿Has olvidado como se dispara? No. Y ahora largo de aquí. Queda una opción más. Voy a probarla. Tu revólver es tan blando como la cola de un alce. Esto es uno de los... Esto ya lo leímos en un libro. ¿Qué has dicho? No le acertarías ni a una nube. No tienes ningún control sobre tu gatillo. Basta. Tú y yo, amigo mío, vamos a batirnos en duelo. Vuelve y búscame cuando estés preparado. Sí, ya estoy preparado. Ya estoy preparado. Vamos a aguardar. Por si acaso. Pero yo creo que ya estoy preparado. A ver. ¿Dónde está la pistola? McClonegan, ¿estás listo para el duelo? Eh... Te matas. Eres una sucia rata y voy a acabar contigo. ¿Qué? Te voy a enseñar a respetarme, McClonegan. Vamos fuera inmediatamente. Eh, muchachos. Corred todos. Tenemos un duelo. A ver. Ahora verás, McClonegan. Ríndete. Sal de este pueblo y no vuelvas nunca. Jamás. Este pueblo es mío. Desenfunda. Vaya, parece que pronto tendré un nuevo cliente. Sí, es verdad. Uno de los dos no va a sobrevivir. Qué nervios. Eh... ¿Qué tengo que hacer? Usar la... Ah, usar la pistola. Muy bueno. Vaya, sí que es un arma poderosa. Hasta nunca, Badass. Pues no ha muerto, entonces. ¿Eso ha sido todo? ¿Alguien me ayuda a volver a arrastrar este sofá dentro? Y ya está. The Old World Times. Lon McClonegan es el forajido más buscado del viejo este. Lo consiguió al final. Recompensa, 10.000 dólares. Estoy muy feliz por la recompensa de mi cabeza. Mi mamá estaría muy orgullosa. El coyote salvaje. Black Badass desaparecido. No ha visitado a su abuelita desde hace mucho tiempo, dice la abuela Badass. El cotillero del oeste. Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Ah, se quedó como sheriff. ¿Cómo es posible que un forajido haya llegado a ser sheriff? Bueno, ¿a quién le importa? Fin. Me ha gustado mucho. El juego está muy bien hecho. Lo único que creo es que hable demasiadas localizaciones a la vez. Y hay demasiados objetos y demasiadas... Ah, mira. Badass, ¿dónde quedó? En el tirachina. Maldito McClonegan. Me vengaré. Segunda parte. En cuanto consiga bajar de aquí. Pues eso. Creo que abre demasiadas localizaciones y hay demasiados objetos a la vez. Debería abrirlas poco a poco. Para que no sea tan complicado. Y este es el dentista. Que lo dejaron ahí colgando. Pero por lo demás, el juego está muy bien. Muy bien hecho. Lon tiene que estar a punto de volver con el mecánico. No, va a ser que no, ¿eh? Algo me dice que no. Dedicado a todos los que están. Dedicado a todos los que estuvieron. Y está hecho por dos personas nada más. Muy bien hecho. Sobre todo para estar hecho por dos personas muy bien hecho. Y voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!